Música Hola amigos productores del sector otidrotícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento Otidrotícola y hoy nos encontramos con otra historia maravillosa como siempre en cada uno de nuestros programas desde el departamento de Caldas, municipio de Risaralda, vereda La Bohemia, finca Trinidad 2 con un agricultor muy querido, don Eliezer Rodas, quien tiene una experiencia sobre el modelo de agricultura tropical que contarnos, bienvenido don Eliezer a Somos Agricultura Tropical, un saludo a todos los televidentes y productores y cuéntenos cuántos árboles tiene acá en su predio, bienvenido don Eliezer Muchas gracias, en este predio tengo 842 árboles de aguacate, papelillo y tengo 447 limones taití ¿Y de plátano cuántas matas? Y de plátano tengo 3.800 plantas 3.800, aquí hay un cultivo que es lo que en Colombia tenemos, pequeñas fincas con esas, con ese tipo de, con esa cantidad de árboles que le generan economía a los productores Don Eliezer, cuéntenos cómo ha sido la transición de esa agricultura convencional con químicos a esta agricultura tropical que la ingeniera Xiomara de Azufrucol Fondo de Fomento Tibrutícola lo ha venido a instruir sobre ese nuevo modelo Nosotros cuando empezamos con esta propiedad empezamos con lo común comprando químicos agroquímicos, todo eso hasta que doña Xiomara ya vino y nos visitó y nos dijo qué debíamos de hacer entonces empezamos el tratamiento de los aguacates, de los limones con los productos biológicos Pero un tema, Don Eliezer, bien interesante ¿Cuánto le costaba a usted, cuando los aguacates estaban más pequeños ir a comprar insumos químicos para el mantenimiento de esos aguacates? ¿Cuánto eran los costos? ¿Cuánto le valían a usted esos productos mensualmente? Nosotros mensualmente estábamos comprando los insumos y nos valían un promedio entre 370 a 400 mil pesos ¿Cada cuánto? Cada 20 días Cada 20 días para aplicarle a los aguacates, los limones y plátano Ahora, ¿cuánto le está costando los bioinsumos? Nosotros hicimos una preparación hace 7 meses que tuvimos un costo de 800 mil pesos Hace 7 meses Desde ahí para acá hemos venido haciendo las mismas fumigaciones cada 20 días hasta el día de hoy y tenemos todavía Producto Producto por ahí para unos 4 meses O sea que con 800 mil pesos si ya llevan 7 meses y 4 meses serían 11 meses con 800 mil pesos O sea, hoy casi todo un año se han gastado en insumos 800 mil pesos Mientras que cada 20 días se gastaba 370 a 400 mil pesos con químicos Con químicos O sea que el ahorro es muy grande ¿Cuánto calcula usted el ahorro? Yo creo que Costos Para ahí un 70 a un 80% De un 70 a un 80% ha disminuido los costos de producción Pero lo más importante, don Eliezer, es una cosa ¿Eso ya ha funcionado para el control de plagas, enfermedades y nutrir bien esos aguacates y esos limones? Mucho, porque debido a eso Debido a eso me metí a la asociación Y la señora Xiomara me dijo ¿Qué debía de hacer? Y empecé Tenía unos brotes de araña roja Que el aguacate era rojizo por donde uno volteaba Lleno de arañita roja Lleno de arañita roja Ella nos dijo que hiciéramos eso, lo hicimos Y ahí puede ver el cultivo Cultivo sano, limpio ¿Qué pasaba con la arañita roja con los químicos? ¿No la controlaba entonces o qué? Eso controla un poquito Un poquito, pero vuelve otra vez Pero vuelve ¿Y ya con estos bioinsumos ¿Qué pasó con la arañita entonces? ¿Desterrada? La primera fumigación controló mucho Ya la segunda más todavía Fue quedando el cultivo completamente limpio ¿Hoy está limpio de arañita roja? Hoy está limpio Nunca se volvió a aparecer un problema de esos Y una cosa interesante ¿Usted no se sentía como intoxicado cuando usaba todos esos venenos? Pues yo de hecho al principio empecé a fumigar Una buena opción ¿Y ahora qué problemas tiene cuando usted fumiga con el caldo sulfocásico, jabón potásico? Ninguno, ninguno Ningún problema Ningún problema porque pues De ahí para acá un solo señor ha venido haciéndome las fumigaciones cada 20 días Él no tiene ningún problema de eso ¿No le ha puesto problema el trabajador para hacer eso? Nada O sea Normal ¿Usted da testimonio a todos los televidentes y pequeños productores de Colombia Que la agricultura tropical sí funciona? Sí funciona y es una agricultura muy sana Muy sana y económica Y económica Y da resultados Y da resultados Don Eliezer, perdón Don Eliezer, otra cosa Los herbicidas ¿Qué pasó con los herbicidas en esta finca? Pues las herbicidas nosotros cuando trabajábamos del otro lado Nosotros aplicamos mucho herbicidas Ya ahorita con las enseñanzas de doña Xiomara Hemos ido controlando esto con Guaraña Ella nos dice que manualmente uno ir bajando las malezas altas Y dejando las rasteritas Entonces ahí vamos Es un proceso muy complejo porque es de tiempo Y de mucha paciencia Pero se puede Amigos productores Debemos hacer un cambio con el modelo de agricultura que venimos trabajando Porque afectamos el medio ambiente Acabamos con la economía Y sobre todo contaminamos los alimentos Porque lo que está sembrando Don Eliezer acá ¿Es comida o no? Es comida Es comida Para todas las personas que viven en las ciudades, en el campo Para todos los seres vivos Esto es comida porque somos el Fondo Nacional de Pomento y Frutícola Su cuota viene invertida Bueno amigos productores En este momento nos encontramos con la ingeniera agrónoma Xiomara Agudelo Agudelo Quien tiene una experiencia muy grande como profesional Que contarnos del trabajo no solamente que hace acá en esta finca La Trinidad 2 del municipio de Risaralda Caldas Sino con otros productores Ingeniera, bienvenida Somos Agricultura Tropical Y cuéntenle a todos los productores Cómo ha sido la transición del productor de esta finca Y los demás para cambiar el modelo de una agricultura convencional A una agricultura más limpia, más ecológica Como es la agricultura tropical Bienvenida Ingeniera Muchas gracias Doctor Álvaro Realmente es un orgullo poder presentar un tema de estos y con productores Que empiezan a tener cada día más experiencia en este tema de agricultura tropical Realmente acá en la zona ha sido un proceso un poco lento Porque los productores vienen de una agricultura convencional a punto de agroquímicos Entonces el hecho de uno decirle una verdad es que si usted hace este caldito Como ellos lo llaman o aguapanelas Son muy reacios inicialmente Porque ellos solo le creen a lo que les cuesta más Al producto más caro, ese es el que le creen Ese es el que le creen, el más caro mejor para el productor Sí señor, pero como este litro ya les cuesta 500 pesos Y no 50 mil, 200, 500 mil pesos Entonces no le creen tanto Entonces realmente ha sido un camino Digamos un poco difícil para muchos productores Pero lo bonito de todo esto es que quienes ya empezaron a hacerlo Están hoy maravillados con el tema Ven los resultados Sí señor, eso es lo más importante Que a pesar de que fueron un poco reacios al principio Los resultados son muy notorios para ellos Mayor producción El tema poblacional Plagas y enfermedades limitantes para sus cultivos Empezaron a bajar Y ellos lo están viendo Que es lo más importante El tema de agricultura tropical El cuidado de suelo, agua, fauna, flora y nutrición Ellos lo están viendo ahí en conjunto Y a unos costos más bajos Y sin sacrificar tanto el medio ambiente Y el bolsillo Y el bolsillo Que es muy importante para ellos Y el bolsillo Bueno, todos estos productores Como acá el caso que nos ocupa Y otros productores que usted atiende Ya vienen asimilando todo este proceso de cambio Sí señor En esto se ve mucho lo que hablábamos El efecto espejo Si ellos ven que le funciona a un vecino Ellos son muy meticulosos Y empiezan Ah, ven usted que le está echando al cultivo Y entonces empiezan a hacerlo Empiezan a ensayarlo Ven que les funciona Y arrancan Entonces ya hay varios productores Bastante diría yo Que a pequeña escala ya lo empezaron a hacer Con efectos muy buenos En el tema de plagas y enfermedades Por ejemplo los sulfocálcicos Se ve mucho acá en nuestra zona Sulfocálcicos, jabón potásico El apichi Productos tan sencillos El superpagro Supermagro Que le sale digamos a precio de huevo Pero con muchísimos beneficios Entonces cuando uno les habla En el tema de los granulados Que ellos aplican convencionalmente Solo le están echando minerales a las plantas Están dejando los suelos desprotegidos Un plato a libre exposición Donde hay una solarización Y queman esos microorganismos Pero cuando empiezan a aplicar un supermagro Por ejemplo No solamente están echando minerales Están aplicando microorganismos Para poder cuidar la vida 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 Ingeniera Xiomara, cuéntale a todos los productores y televidentes ¿Qué es el supermagro? ¿Cómo se prepara? ¿Y para qué sirve? Ingeniera, por favor Bueno, doctor Álvaro, el supermagro es un fertilizante, un biofertilizante que yo lo estoy realizando en la propia finca Es un fertilizante a base de estiércol de vaca ¿Por qué utilizamos este? Por el tipo de alimentación que tiene la vaca, es diferente al de una gallina, al de un cerdo Este lo que come es pura planta, ¿cierto? Pura espastro Sí, entonces en ese círculo de vaca tenemos materia orgánica, tenemos microorganismos Le aplicamos también miel de purga, que hace el papel, digamos, de proveerle esa energía a todos esos microorganismos ¿Para que se multipliquen? Sí, señor, para que se multipliquen Le aplicamos también suero de leche, donde tenemos lactobacilos, donde tenemos la proteína para esos microorganismos Y le estamos aplicando ceniza de fogón, la que tienen normalmente en las fincas, que nunca la usan para nada Simplemente cogen su ceniza y la botan ahí al patio, ¿cierto? Entonces acá le estamos dando un uso, esa ceniza, igual que la miel de purga, tiene minerales, en pequeñas cantidades, pero tiene sus minerales Y aparte de eso le estamos aplicando una cantidad de sulfatos Sulfato de zinc, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, varios sulfatos Que de acuerdo a ese análisis, molibdeno, boro Que de acuerdo a ese análisis de suelos que yo tengo en mi finca, entonces yo cuadro esas cantidades a canistas canexas ¿Qué es lo que necesita? Sí, señor, entonces aparte de un fertilizante granulado que yo utilizo en la finca Este tiene esos minerales, pero tiene ese plus Que son esos microorganismos con los que voy a inundar ese suelo y le voy a dar vida o le voy a empezar a dar vida a esos suelos Aquí hay microorganismos solubilizadores de fósforo y de potasio Sí, señor Exactamente, que son fundamentales, que recordemos amigos productores que el fósforo y el potasio están en el suelo Que no es soluble y no está disponible a las plantas, solo con los microorganismos los hacemos solubles ¿Es así, ingeniero? Sí, señor, totalmente, entonces tenemos unos suelos estériles o con minerales, pero allá quietos Con esto súper magro, yo lo que estoy haciendo es, como es líquido, digamos que le estamos aplicando una intravenosa a ese cultivo A ese cultivo Entonces le está cayendo directamente a la raíz, lo está absorbiendo, lo está asignando muchísimo más rápido Pero con materia orgánica, microorganismos, que es lo que necesitamos en nuestros suelos Activa el suelo Lo activa Activa el suelo, podríamos decir que hasta lo desintoxica Sí, señor Porque la herbicida intoxica el suelo Incluso esa miel de purga que lleva esto, ustedes bien conocen Cuando hay una intoxicación en nuestros cultivos, ¿qué le aplicamos? Miel de purga Miel de purga O azúcar O azúcar Sí, señor Es sabido que cuando intoxicamos un cultivo con herbicida, ahí mismo corren a echarle agua con melaza O sea, miel de purga para desintoxicarlo Porque desintoxica el suelo Imagínese cómo es de buena Eso lo saben todos los agricultores que aplican químicos, que la miel de purga les desintoxica Les desintoxica esa, perdón la redundancia, esa intoxicación que fue producto de algún agroquímico que le cayó a las plantas Bueno, esto va al suelo Sí, al suelo y lo va a aplicar poliado ¿Qué dosis se mezcla con canecas de 200 litros? ¿Qué cantidad de este super magro, qué cantidad se le adiciona a una caneca de 200 litros de agua? Bueno, doctor Álvaro, entonces son varias cosas acá Cuando se está iniciando con el producto, uno lo recomienda incluso al 50, al 40% Lo puede bajar uno hasta el 30% ¿Qué quiere decir? Una caneca de estas, yo la puedo mezclar con otras tres canecas más Al 25% nos quedaría ahí Con otras tres más, al final obtengo 4 mil litros de mezcla para aplicar al cultivo ¿Cuánto estoy aplicando? Si estamos hablando, por ejemplo, para el caso de plátano Y dependiendo del estado fenológico en el que se encuentre Yo le puedo aplicar entre un litro y dos litros en drench Lo mismo para el caso de aguacate y para el caso de los cítricos Ah, entonces, claro, lo puedo bajar hasta el 30% Pero si yo le empiezo a mezclar otras cosas, doctor Álvaro, por ejemplo, la importancia de tener un lumbre cultivo en la finca Yo puedo sacar ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, puedo sacar un mato de potasio Puedo hacer un sulfo potásico y yo todo eso lo empiezo a mezclar con este super macro ¿Qué quiere decir? Que puedo incluso bajar esas dosis al 30%, lo puedo aplicar al 20%, pero porque le estoy agregando otras cosas Entonces empiezan también a disminuir esos costos Costos de producción Y foliar lo puedo aplicar al 5% o al 10% foliar Dependiendo del estado fenológico en el que se encuentra el cultivo Sí, sí, está floreciendo, si ya tiene fruta, si vamos a llenar Y así mismo se le puede agregar para ayudar al llenado de los frutos Sí, señor Se va condicionando de acuerdo Sí, uno empieza a jugar con esas formulitas Teniendo en cuenta la fenología de la planta Va a florecer, está en inflorescencia, floreció, ya tiene frutos y hay que llenar Entonces ya uno lo acondiciona para ese momento Sí, y los costos maravillosos, que es lo mejor de todo también ¿Cuántos son los costos más o menos de preparar un litro? Bueno, una caneca acá nos está costando, les hablo de una caneca de 200 litros Vale a precio de hoy 120 mil pesos Para el caso del productor, donde nos encontramos en este momento Toda la finca se le estaba yendo alrededor de 6 millones de pesos Ahora, con los ingredientes que él compró para toda la finca también Le costaron solamente 2 millones de pesos Obviamente al inicio se lleva un costo adicional, que es el montaje Pero esto nos queda Que es el montaje, pero esto queda O sea, se gastaba 6 millones de pesos en comprar los fertilizantes de síntesis química Granulados Granulados Y con esto, 2 millones de pesos Pero nos dura todo el año Esta es para una bonada Esta es para una bonada Igual los 6 millones eran para una bonada 6 millones para una bonada, pues dos de una bonada Y como bien nos dijo el productor ahora Que le funciona de maravilla Y que ya no ha vuelto a comprar eso Ingeniera, bueno, ya hablamos del super magro Ahora hablemos de la pichi Que es la pichi, para qué sirve Y cómo se hace Y qué dosis se aplica, por favor Doctor, de la pichi funciona como insecticida Él lo que hace es repeler Entonces es un producto a base de ajo, ají, pimienta, alcohol Con EM, que son microorganismos eficientes Es un producto que ha estado toda la vida Pero el productor, digamos, por la pereza de hacerlo Porque es inmediatista Quiere ir al almacén y comprar el producto ya listico Sin tener que elaborarlo Un litro de la pichi me está costando alrededor de 500 pesos El la pichi, si usted va a un mercado Entonces el más parecido es un alicín Que es a base de ajo y ají Y el litro le está costando alrededor de 70, 80 mil pesos más o menos Cuando le puede costar 500 mil pesitos Sí, señor O sea, es fácil, amigos productores No nos dé pereza hacer el la pichi Que ya dijimos que es ajo, ají, pimienta, alcohol Y usted le agregó microorganismos ¿Para qué le agrego microorganismos a eso? Le puedo agregar microorganismos eficientes A base de levadura, miel de purga y suero O le puedo también agregar Pero ya al momento de la mezcla De la aplicación Baviria baciana ¿Para qué le aplico microorganismos? Porque ellos también me empiezan a hacer ese trabajo en suelo Baviria yo solo se lo aplico al momento de la aplicación Porque lo puedo estar matando allá Lo mata allá en la aplicación Para que llegue viva al cultivo Bueno, y otro producto que tenemos acá Que se llama el caldo sulfocálsico ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se prepara? ¿Y cuál es la dosificación? Bueno, caldo sulfocálsico Me funciona como insecticida, fungicida y acaricida El caldo sulfocálsico se hace a base Tiene azufre y cal hidratada Es un producto muy fuerte Pero funciona de maravilla El costo también es muy bajo Está alrededor de De 800 mil pesos el litro 800 mil pesos el litro Y la aplicación en campo De acuerdo al estado fenológico Tienen que tener en cuenta Si tienen una floración Que no la vayan a quemar Estado fenológico del cultivo Más o menos entre 2 litros A 5 litros Por caneca de 200 Digamos que de acuerdo a la severidad De la plaga o de la enfermedad Yo me puedo subir incluso hasta 10 o 15 Pero con la recomendación De un ingeniero agrónomo Que no vayan a quemar sus cultivos Todo depende de Yo quiero contarles una experiencia Amigos productores Con el caldo sulfocálsico Porque hay que hablar del jabón potásico ¿No? Si señor, nos falta el jabón potásico Yo en el lulo Yo manejo lulo orgánico Y aplico 3 litros de sulfocálsico Y 3 litros de jabón potásico Para el control de ácaros Y otras enfermedades en el lulo Y no me ha pasado nada Funcionando bien Ahora, cuéntenle a todos ¿Qué es el jabón potásico? ¿Y para qué sirve? Y la dosificación El jabón potásico Me funciona como pegante Me funciona como fungicida también Y en algunos casos como insecticida El jabón potásico Está hecho de potasa Y aceite vegetal Es un producto Que usted normalmente Lo consigue en el mercado Una cantidad de 20 litros Le puede valir 600 mil pesos Más o menos Si usted lo hace en su finca Le cuesta alrededor de 50 mil pesos Pero adicional a esto Usted le puede mezclar Digamos un extracto de neem Que le queda más potente Para sus aplicaciones Dosis Por caneca Yo puedo aplicar Uno o dos litros Me puedo subir incluso hasta tres Dependiendo del estado fenológico La plaga que tenga Por caneca 200 Pero si yo lo quiero utilizar Como pegante Puede utilizar dosis más bajas De 200 a 500 centímetros por caneca Por caneca de 200 litros Y me estoy ahorrando también La compra en el almacén agrícola Del pegante Del adherente Del pegante Porque además de ser pegante También es insecticida Y fungicida Sí señor Y muy económico amigo productor Por favor amigo productor Siga estos consejos Y su cultivo Y su economía Van a prosperar Van a mejorar Amigos productor En este momento Me encuentro con El ingeniero agrónomo Silvio Nuestro coordinador Del departamento De caldas Ingeniero Háblanos De cómo va Cómo vamos trabajando Con los productores Con los bioinsumos Con las biofábricas Y todo esto Bienvenido ingeniero A Somos Agricultura Tropical Bueno doctor Álvaro Y pues para todos Nuestros televidentes Inicialmente Se presentó un proyecto Al Fondo Nacional Hortifrutícola A través de Asocrucol Para Digamos Motivar a los productores Y tener unas biofábricas En cada uno De los departamentos Como modelo Como pie Para que se impulsara Y se regara esta semilla Esos modelos Constaban de hacer Unas casetas Con piso Tener unas canecas Y poder organizar Unos biopreparados Hoy lo que vemos Es que ha tomado Una dinámica Muy fuerte En todo el país La gente está utilizando La guadua Que la tiene En la mayoría De las fincas Para hacer los techos Para hacer los techos Los casetas La misma guadua Para hacer unos soportes Unas canecas Que conseguimos Reciclables De 250 mil pesos Unos Unas tinas De 200 litros Que hoy se consiguen En 120 y 130 mil pesos Debo advertir Que a medida que se utilice Todo este tipo de material Como de ahí Se está incrementando El precio Se está incrementando El precio De los insumos también Pero esa estrategia Va Básicamente Es para llevar Una gira interna Entre los mismos departamentos A que los productores Las asociaciones Conozcan Este modelo De preparación De los biopreparados Valga la redundancia Y allí Lo que hemos encontrado Es que cada quien Va de cuando Los bajos de la casa Un sitio Abandonado Una ramada Y va haciendo Su propia Biofábrica Hoy Tengo que decirlo Y felicitarlo Porque hoy Ya no solamente son Las 20 biofábricas Que iniciamos Hoy ya podemos hablar Que en el país Pueden ser más de 100 Las que están Y creciendo Todos los días Y creciendo Todos los días Entonces Creo que la dinámica Ya está Creo que nuestro esfuerzo Es tratar de Buscarle El tema De los insumos Acercarlo A los productores Asesorarlo Como debe tener Mejor Y más eficiente Su pequeña Biofábrica Y empezar a hacer El uso de ella Que ya lo vienen haciendo Con el apoyo Del Fondo Nacional De Fomento Optifrutícola Asofrucol Con todos nuestros técnicos Todos nuestros ingenieros Vamos por el camino Correcto Apoyando A todos los pequeños Medianos Y grandes productores Porque aquí Invertimos la cuota Como debe ser En ustedes Amigos productores Bueno amigos productores Hoy nos despedimos De la finca Trinidad 2 Del municipio De Risaralda Caldas Acá en la finca De don Eliezer Rodas Don Eliezer Muchas gracias Por habernos atendido Y un mensaje Para todos los productores Sobre el concepto Agricultura tropical Si funciona O no funcionan Todos estos biopreparados Primero que todo Muchas gracias a ustedes A Sufrucol Por toda la asistencia Que nos han hecho Acá en la finca Sobre Sobre la materia De estos biopreparados El caldo Sufrucálsico Que debido a eso Hemos podido salir adelante Con la finca Porque De no haber sido así Con el costo De los fertilizantes De los fungicidas Y todo eso No habíamos sido capaces No habíamos sido capaces Para mí esto funciona A las mil maravillas Todo He ahorrado Mucho dinero Me Hemos estado produciendo Algo sano Algo Algo Sin ninguna Contaminación Entonces Si Les recomiendo Que sigan Estas instrucciones Y que Ojalá Echemos este proyecto Para adelante Muchas gracias Muchas gracias Por sus palabras Y desde el Fondo Nacional De Fomento De Autifrutícola A Sufrucol Nos sentimos satisfechos Por el trabajo Que hace la ingeniera Xiomara Si es muy importante Lo que doña Xiomara De la ingeniera De todos nuestros técnicos Del Fondo Nacional De Fomento De Autifrutícola A Sufrucol Porque su cuota Está bien invertida